Nicolás Aguirre, más conocido como A Black, es un joven caleño amante de los deportes que ha descubierto su verdadera vocación, la música. En octubre de 2019 hizo su debut en el género urbano con la canción La Invitación. Hoy, A Black nos quiere presentar su nuevo sencillo Solo Tú, una canción rica en sonidos caribeños y con paisajes preciosos grabado en la guajira. Yo soy Nicolás Aguirre A Black, tengo 18 años de edad, nacido en la ciudad de Santiago de Cali, reconocido en el mundo de la música como A Black Music. La carrera musical comenzó teniendo aproximadamente 6, 7 años de edad, decidí decirle a mis padres que me gustaba esto de la música. Como ellos ya tenían un amplio recorrido en esto de la industria musical, lo primero que hicieron fue prepararme mucho más musicalmente, aprendiendo a tocar diferentes tipos de instrumentos, perfeccionando mucho mi voz, donde años después, gracias a mi entorno, gracias a mis compañeros, amigos, decidí incursionar en esto del género urbano. Lo que me distingue a otros artistas es mi estilo, son estos sonidos del pop, los cuales he decidido fusionarlos con el reggaeton. Solo Tú, mi más reciente sencillo, en el cual podrán apreciar hermosas playas, hermosos paisajes y un desierto maravilloso, donde en el cual he decidido en esta canción plasmar una vivencia propia, así que te invito y no te lo pierdas. Lo más difícil que me ha parecido en la música son todas estas personas que aparecen en tu camino, quieren convertirse en un obstáculo. Aunque esto sea difícil, yo creo que es un motivo para que nosotros nos llenemos mucho más de orgullo, para que salgamos a reducir mucho más nuestro talento, todo lo que somos y todo lo que podemos brindarles a todos nuestros fans. Espero prepararme mucho más para brindarles más música en la cual sea reconocida a un nivel internacional. El consejo para los artistas que están comenzando es hacer las cosas con amor, hacer las cosas con pasión, así el proceso se hace mayormente satisfactorio, así que no te rindas, inténtalo. Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales como a Black Music, en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, Deezer y muchas más como a Black, donde estaré subiendo mucho más contenido, espero que les guste. Gracias a Pepe Guerrero y a Black por hacer parte de nuestra playlist. Nosotros vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos.